Fox, Fox, Greninja Jajaja Jajaja Dos Tío Yo siempre lo resisto cada que me gusta Tres, dos, uno Ya Tres, dos Tres Tres Dos Tres Tres Ah Tres 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 Lo ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡La victoria es para... ...Fox! ¡Sobrevive! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es bueno! ¡Está bien! ¡Aquí! ¡Perdón! ¡Está bien! ¡Ay! ¡Aquí se me hace esto! ¡Panel, pal! ¡Panel, pal! ¡Panel! ¡Fox! ¡Aquí se me hace esto! ¡Panel! ¡Buenos! ¡Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Yup! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!